Sube a la palma, permero, al de vos, sube a la palma, sube a la palma, permero, y de los locos más grandes, al de sus cargar a riego, y de los locos más grandes, al de sus cargar a riego, al de vos, sube a la palma. Sube a la palma, permero, y de los locos más grandes, al de sus cargar a riego, y de los locos más grandes, al de sus cargar a riego, y de los locos más grandes, al de los locos más grandes, al de sus cargar a riego, En mi amor la colistiva, desde a tope a turetana, en mi amor la colistiva. Ay, 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 cuando me gustan las mujeres, ay, 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 al volar volar cantar, en mi amor, mucho menos a las mujeres, ay, 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 al volar volar cantar, con mi amor la colistiva. ¡Gracias! ¡Gracias!